Buenas canterillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a PIXO, vamos a ver, chicos, estamos aquí en Surviland Antes de nada, chicos, reventad el botón de like Que me sigáis a 20.000 likes, chicos Para más videítos épicos Y estoy aquí de vuelta con Dagar ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien, compañero Con mucho hype, vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hacer un montón de troleadas, compañero A lo largo de todo el mapa Hace muchísimo tiempo que no traía un 4.0 Y eres el primero después de mucho tiempo En fin, compañero, vamos a hacer un Waterdrop Primero concurso de Waterdrop, venga Recordad, chicos, que abajo en la descripción tenéis los mejores códigos que dos en la descripción Juegos baratitos en la descripción Utilizando el código de desconto APIO 3, 2, 1 ¡Salta! ¡Salta la verga! ¿Lo tienes? Joder, tío ¡Qué patán, tío! ¡Voy! ¡Qué patán sí que soy! ¡Au! Me lo hice, cabrón. ¿Qué dices? Soy el puto amo. En fin, compañero, vamos a trolear Un montón de casas, ya que últimamente hay bastantes Inactivos en la serie, pues lo que tenemos Que hacer es trolear a todos ¡Soy inactivos! ¡Ah! Esto me pasa por suyo también Inactivo, ¿cómo va esto, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hola, amigo! No, ni hola ni hostias, tío Me cago en tu puta madre ¿Qué te ha pasado, tío? Que ya empezó siendo troleado, tío ¿No íbamos a trolear casas, hijo de puta? Sí, vamos a trolear casas, pero compañero También vas a ser troleado tú De hecho, ya lo has sido troleado, compa Vamos a ir, ¿vale? ¿Te parece que vayamos a ir a trolear la casa de Minegel? Oh, vale No podía verlo de otra manera Vale, vamos corriendo Tengo bastante material, ¿vale? Material el cual vamos a utilizar Tepeate en mí, compañero Vamos a utilizar Ahora sí, compañero Para hacer una serie de trampitas Trampitas las cuales Te las tienes que inventar tú, ¿vale? ¿Qué dices? Vamos, y por eso estás haciendo este vídeo Yo no sé hacer trampas Pues sí que sabes, tío Mira, vente, vente Ya, pero con vagonetas es muy jodido, tío A ver, ¿cómo lo puedo, tío? Vale, ¿cómo podemos hacer una troleada aquí, compañero? Eh... Pues no lo sé A lo mejor que caigan vagonetas desde ahí arriba Vale, ¿podemos hacer que caigan vagonetas desde ahí arriba? Porque esto parece como una especie de McDonald's Tú, tío, me tiras como para atrás, what the fuck ¿Tienes la capullo? Me está lajeando, tío ¿Qué coño pasa aquí, tío? ¿Tienes una colección de mierda o qué, tío? Tú, tío, que me vuelve para atrás ¿Qué mierda es esta? Yo te veo también tirándote para atrás, tío What the fuck ¿En serio? Mira, tío Joder, macho Puta mierda de internet ¿En serio, tío? What the fuck Ahora no, ahora te veo bien ¿Ya bien? Vale, vale, normal ¿Cómo hacemos esto, compañero? Pues... Hombre, ya a lo mejor lo colocaría en plan que caiera por ahí desde arriba, ¿no? Eh... Yo creo que puede ser muy buena idea Porque... De hecho, esto es como una especie de... De Comidator, ¿sabes? Esto te da comida, ¿eh? Comidator Por lo tanto, podríamos aprovechar, ¿vale? Podríamos aprovechar Pues mira Toma la... Oh, gracias, compañero Eh, tío, me está volviendo a dar tirones, tío No me jodas ¿El qué? Que me está dando tirones otra vez, tío No, esto es en serio, tío ¿Qué coño es? Puta mierda de compañía, tío ¿Sabes? Joder Escúchame, siempre tienes problemas con esa mierda de compañía, tío Tal cual Me deberían de pagar ellos a mí, ¿sabes? En vez de yo a ellos Tal cual En fin, ¿dónde vamos a poner la trampa, cabrón? Mira, he pillado Quiero pillar las patatas Ya está, las he pillado Vale ¿Dónde lo hacemos, tío? Yo iría por ahí arriba Vale ¿Lo hacemos en la parte de arriba? Sí, yo lo pondría por aquí Vale Y que luego caiga... Y que caiga sobre su combinator, ¿sabes? Vale, me parece muy bien, tío Mira, pues lo podemos hacer por aquí, compañero Hombre Y yo creo... Yo creo que es buen sitio, ¿eh? Vale, pues vamos a romper esto Si te parece bien Y hacemos el mecanismo aquí ¿Sí? ¿Te parece, compañero? Eso sí, con bloques o algo Espérate, aquí hay un cofre A veces que hay algo A ver, no hay nada ¿Tienes bloques o algo, tío? Eh, tengo bloques Toma, tengo unos pocos bloques para ti, compañero Uh Creo que eran mí... Ah, no, no son míos No lo sé A ver, colocamos esto por aquí Vale Tú, tío, no me deja ni cambiar de ítem What the fuck ¿Qué dices, tío? What the fuck No me deja cambiar de ítem, tío Salte y entra, capullo Espérate Yo no sé qué está pasando, tío No sé Si tienes lag es posible que sea eso Que no me deja, tío Espérate A lo mejor si lo coloco... No me deja ni moverlo en el inventario ¿El qué, tío? ¿Qué está pasando aquí? Mírate Ahora sí me deja Por fin Joder, macho Llevo aquí media hora intentando ¿Eres medio tonto, tío? ¿Qué, tío? Vale Ya está Todo está así a la perfección Vale ¿Y esto cómo lo hacemos ahora, tío? Lagazo Eh... Se colocan aquí Los cacharos estos ya petan, ¿no? En teoría debería petar, sí A ver ¿Cómo hacemos? ¿Se empujan? Pero no tiene... ¡Eh, tío, que se me está petando! Se está lagueando Joder, macho No tiene empuje, tío Tú, tío No, 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 no ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Dónde estás? El lag ¿Dónde estás? Abajo, me caí ¿Qué haces ahí? No es gracioso Oye, esto es un mundo nuevo, tío Para mí, lo estoy descubriendo, ¿sabes? Es que es un mundo nuevo El lag, tío El lag, ¿sabes? Es muy extraño Ni que nunca lo tuviera Pero bueno Vale, se va para arriba, tío Ya, o sea No puede ser Vale, ya sé Vale, entonces ¿Qué hacemos en este mecanismo, tío? Uf, me está costando un montón moverme A ver ¡Joder! Tío, tío, tío Estás viéndote un Michael Jackson, tío ¡Joder! Tú, tío No, no, no Que me quemo Que tengo cosas Que tengo cosas He aprovechado Que estás teniendo lag de compañía Para quemarte Joder, puta ¿Cómo se coloca esto, tío? No sé, tío Tú sabrás, compañero A ver Yo creo que A lo mejor así Eh, pues No, claro ¿Cómo se activa? ¡Wa! ¡Me disparan! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Te han disparado? ¿De dónde han disparado? Había un arquero aquí, tío ¿Dónde? ¿Cómo va a haber ahí un arquero, tío? ¿Qué dices? Aquí arriba había un arquero, mongolo No ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Que aquí Míralo Está aquí arriba, tío Lo voy a matar ¿What the fuck? Estaba aquí arriba, tío ¿Estaba aquí? Aquí, mira Ahí, ya está Lo, lo, lo maté Ya está Olé, yi, yi Oh, patata El patatator, tío Mira ¡Wa! Hombre, así de free Vale, compañero ¿Cómo hacemos la trampa, tío? Porque al final no estamos haciendo una mierda ¿Sabes? No sé, la tienes que hacer tú, tío Eres muy desastre Que, que no, que no me funciona, tío Se me está petando Mira Ha desaparecido ahora el caño ¿Cómo se hace esto? ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Wow! ¡Ha funcionado! Sí, pero, pero capullo No tenía ¿Qué haces, tío? Me gusta caer, tío Me está laggeando mucho esto, tío En serio Yo no sé si es el server O qué coño es, tío A ver, lo cierto es que yo te oigo bien Eso sí que es cierto, ¿sabes? Es que por eso me extraña Si yo te oigo bien No sé qué será, tío Será el server, tío Por eso, por eso En fin, escúchame, coge esto, ¿vale? Compañero Vas a coger esto Y lo que vamos a hacer ahora Es hacer otro sistema ¿Te parece? Vale, lo veo correcto Vale, pero esto no lo hemos acabado, tío Podríamos poner más vagonetas, ¿no? Hombre, faltaría más ¿Cómo se tiran? Espérate ¿Así? No, no empuja ¡Eh! ¡Muévete! A ver, ¿no empujan, tío? No ¡Uy, va! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Creo que la he liado Vale, a ver ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? Otra vez, puto arquero, tío No me jodas ¿Dónde está el arquero? Que no lo he visto, tío No lo sé Vamos fuera, tío Esto me está rayando Esta casa mucho, tío Sí, vámonos a ir A ver si te dé alguna trampa Algo la puta mine Eh, pues De hecho, ese murciélago ¿No será alguien? No lo sé ¡Ese murciélago es alguien! ¿Cómo va a ser alguien, tío? ¡Nos estará trolleando el admin, tío! ¿Qué dices? ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sí! ¡What the fuck! ¿Qué dices? ¡Es el admin, cabrón! No, no, no Está de WhatsApp, ¿no? ¡Pero mira el murciélago, tío! ¡Si no lo seguiría! ¡El murciélago lo es! ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vamos a pegarle! ¡Eh, lo he matado! ¡Tomad por co... ¡Hostia, te ha matado, tío! No me gusta tanto esto del admin, ¿eh? ¡Joder puta! ¡Ese cerdo se está moviendo muy raro! ¿Cuál? ¡Míralo! ¡Lol! ¿Qué coño? ¿Lo ves o no, tío? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Me queda el infinito, tío! ¿Dónde estás, tío? ¡Que he desaparecido de repente! ¡Pero el cerdo está saltando, tío! ¡Que me ha tragado la tierra, tío! ¡Me he ido al país de las maravillas! Igual es porque te has acercado al cerdo, tío. ¿Qué dices? ¿Será el cerdo? ¡Esperate, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Tepe ha pinchado! ¡Api, api! ¡Ese cerdo hace cosas muy raro! ¡Lol! ¡Tú ya no tienes en... ¡Tío, en serio! ¿Qué coño le está pasando a este? ¡Ese cerdo está haciendo cosas raras, tío! ¿Es este? ¡Sí! ¡Oh, what the fuck! ¿Qué es eso? ¡Te has acercado al cerdo y has desaparecido! No, 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 no me jodas. ¡Tío! ¿Dagar, dónde estás, tío? Tío, que se me está bugueando esto, tío. Vale, ahora. Ese cerdo hace cosas raras. Mira, mira, mira cómo viene. Mira, ¿qué entra en laje esto? ¡Que está viniendo el cerdo, tío! ¡Que está! ¡What! ¿Qué? Tú, tío, en serio, yo no sé qué está pasando aquí, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Que no estoy haciendo nada, tío! ¡Te lo juro! ¡Que estoy jugando normal! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Que ha aparecido aquí una cosa rara, tío! ¡No tengo ni instala... ¡Oh! 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 ¡El admin, puto admin de mierda! ¿Dónde está, tío, el admin? ¡No tengo ni idea! ¿Será el cerdo este o no, tío? A ver. ¿Cómo va a ser el cerdo este? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¿Has visto que he levitado? ¿What the fuck? ¿Cómo vas a levitar? ¿No me has visto que he medio volado? ¡No! ¡No me he fijado! ¡Joder, tío, tío! ¡Que yo no estoy haciendo nada! ¡No sé! ¡Es que... ¡¿Qué coño?! ¡What! 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 ¡Tú! ¡Que me te mira pixelado! ¡Qué coño! ¡Me persiguen! Me estoy rayando, tío, me estoy rayando ¿Qué coño es esto? Tú, no seas puto hack Todo eso, ¿no? Creo que sí, amigo No me jodas, tío Y yo como un subnormal, tío, diciendo Puta mierda de internet Puta mierda de todo y es este gilipollas Ha sido muy bueno porque Te he hecho creer que el cerdo era el admin Y el murciélago era el admin Pero, ah, no era el admin Era yo todo el rato, tío ¿El coño y los cancelados? What the fuck Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Ha sido muy puto bueno, tío Hijo de puta ¿Y estos qué son? ¿Ey tú, pero por qué me atacan? Porque no te quieren, tío Puta mierda, pixelados, tío Me cago en ese puta madre No puede ser, tío, hijo de puta Me ha encantado muchísimo En el momento en el que has empezado a hacer trampas de mierda Digo, ya verás, le voy a meter lag Quitarle el lag, ponerle el lag, quitarle el lag Ha sido muy bestia En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Reventad el botón de like Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo Adiós Adiós